Anduvimos todo el día, Miguel y yo, de un sitio para otro. Ponía empeño en mostrármelo todo, en presentarme a sus personajes, en que habláramos, en compartir cuánto sabía, cuánto sentía. Y en cada visita el entusiasmo de Miguel Aro iba en aumento, y al salir repetía, la próxima vez que vengas, voy a tener preparado esto y lo otro y lo demás allá y lo demás acá. Visitamos el horno, que no recuerdo ahora el nombre que le dan, pero sí sé que es de uso común a todos los vecinos de la herradura. La carta de Miguel se vio enriquecida con cada visita que hicimos, porque una carta, en el fondo, no es más que un papel rayado, es el contacto con el tema lo que perfila su dimensión, su fuerza. ¿Y qué es lo que le echan, sal? Me ha dicho Miguel que he estado paseando un ratito con él para ir por el pueblo y me ha contado cosas que el pan de cortijo aquí es muy normal, aquí de la herradura. Como que es más buena, como que es una masa de sapuño y no con máquina. ¿Usted cree que lo hecho a mano es más interesante? La verdad que sí. Pero la masa es la misma, ¿no? La masa es la misma, pero no tiene el gusto de aquella. Esta es más buena. ¿Y por qué? ¿Por qué? Cuéntenme usted eso de por qué es más buena. ¿Por qué? Porque está más trabajada. Y aquello es artificia todo. Pero la misma proporción, digo yo, que hay de harina y sal. La misma, la misma. Solamente que está hecho parece que un poquito de más amor, ¿no? Eso mismo. Está hecho porque nosotros estamos acostumbrados nosotros a hacerlo y nos gusta más. Esta tabla está suelta. Sí, pero ahora voy a ponerle un poco. Un poquito de pan. ¿Qué le iba a decir? ¿Y ustedes hacen este pan aquí en la herradura todos los días para comer? No, en el invierno. Solamente en el invierno. Porque hace frío y está, se mantiene mejor. Ya en el otoño empiezan ustedes a hacerlo, ¿no? Ya no, me quedaron una mazana de la panadería. En el invierno con las migas, no se compren tanto pan. ¿Y cuántos vecinos hacen aquí pan de este? Aquí mucho. ¿Sí? ¿Y lo hacen cada uno para su casa o lo venden? No, cada uno para su casa. Lo que quiere hacer. Entonces, si uno en la herradura quiere ir a una panadería y comprar pan de este, ¿no lo venden? Sí. También. Y le venden la maza y usted lo puede hacer lo que quiere. Pues mira, usted me ha dicho Miguel muchas cosas de la herradura. Usted conoce a Miguel, ¿no? Sí. Miguel Caballero. Miguel Aro. Sí, sí, el Aro Caballero. Miguel Aro Caballero. Y me decía, te tengo que presentar a las señoras que hacen el pan. Y te tengo que presentar a los señores que cantan los villancicos. Y te tengo que presentar... Ahí lo tiene usted. ...a un montón de gente. Ahí lo tiene usted presente. Pues mientras ustedes hacen el pan vamos a escuchar todo eso de los villancicos y todo eso de los fandangos. Y hasta que se coge, se dan. ¿Verdad que sí? Claro. ¿Eh? Se puede ir a meterlo, ¿eh? Y ustedes mismos van metiéndose al pan y van funcionando ahí. Y mientras vamos escuchando a los demás, ¿no? Se puede ir a meterlo. ¿Y qué es lo demás? ¿Qué es eso de los villancicos? ¿Es bonito? Sí, bonito. Es una tradición antigua. Vamos a la típica, antigua. ¿Sí? Una tradición que tenemos más antigua. ¿Sí? ¿De cuántos años hay? ¡Uh, uh, uh! Es por el tente de un ciclo. ¿Sí? Claro. ¿De muyar, pa? Toma, ahora. ¡Vamos! Dicen que es más blanco el niño, que el mellón de mi cordero. Dicen que es más blanco el niño, que el mellón de mi cordero. Y es más rubio que el ganero, que el mellón de mi cordero. Y el mellón de mi cordero, que el mellón de mi cordero. Porque el niño es muy chiquito, y dicen que es muy bonito, y cantarle yo no sé. Y dicen que es muy bonito, y cantarle yo no sé. Dejar la oveja, que el mellón de mi cordero, que el mellón de mi cordero. Que el cielo, la oveja, que el agua no ve, que el cielo, la oveja, que el agua no ve. No dejarme los pastores, en aquella huacañada. No dejarme los pastores, en aquella huacañada. Tengo la capa enterada, y de mi uva de llena. No dejarme aquí sola, que no es por miedo a la fiera. Dejarme los pastores, en aquella huaca, que el mellón de mi cordero. Dejarme los pastores, en aquella huaca, que el mellón de mi cordero. Dejarme los pastores, en aquella huaca, que el mellón de mi cordero. Dejarme los pastores, en aquella huacañada. Tengo unreso de mi cordero, que el mellón de mi cordero es para que el mellón de mi cordero has de estar en casa. ¿Cuántos kilos hay... hay allí? ¿Qué? ¿Cuatro kilos? Más o menos que ¿cuántos kilos ahora? Yo no sé los kilos que hay. Allí podría haber seis kilos. ¿Cuántos? Seis kilos podrá haber. ¿Es verdad? ¿Vale?